No puedo sin que la verdad fracasarás al brillar Sin que no tienes más allá Nunca sabes cuánto va a parar Mientes, tu locura te calla Mientes, la paciencia se acaba Mientes, tu sonrisa se apaga No vienes a ver Mientes, tu locura te calla Mientes, tu locura te calla Mientes, tu locura te calla ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!